Mal, ¿estás lista para nuestra clase de pastelería? Ajá. ¿Sabes que no he hecho nada de pasteles desde que le hice la galleta a Ben? Jejeje. Ja, 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 ja. ¿Huh? Nada, sigan conversando. Mi pregunta es ¿qué haremos hoy en esa clase? No sé, pero cualquier dulce me iría muy bien. Escuché que dijiste que tú tienes clase de pastelería hoy. Yo y Evie nos escribimos juntas. Ah, Mal, lo siento, pero tú no estás en la lista de mi clase. ¿Qué? No, déjame que revise mi computadora, pero no te vi. Déjame revisar la computadora. Lo siento mal, pero no estás en mi clase. ¿Y ahora? Bueno, tienes que tener alguna clase en la próxima hora. No puedes quedarte sin hacer nada. Y la única clase que puedes tomar ahora es la clase de ballet. No, 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 profe. Me veo como la chica que toma clase de ballet. Bueno, tendrás que hacerlo. No puedes quedarte sin hacer nada a esta hora. Oh, no, profe, por favor. Diviértete en la clase y mañana te cambio a la clase de pastelería. ¿Ok? Mal, te apuesto que va a ser muy divertida. ¡Qué injusto! Mal, yo estoy en esa clase y, bueno, yo soy la mejor. Yo bailo desde que tengo tres años. Y bueno, no me imagino que alguien de la Isla de los Perdidos sepa bailar ballet, pero será muy divertido ver cómo tratas de hacerlo. Oh, genial. Genial. Mal, no te preocupes. La clase de ballet es muy divertida. Si quieres, te presto un par de zapatillas de ballet. Ah, gracias, Jane. Mejor vamos. La profesora odia cuando estamos tarde. Bienvenidas a clase. Mal, ¿qué haces aquí? Ah, tengo que tomar tu clase por hoy. Hmm. ¿Jane? Buenos días. Audrey. Buenos días. Mal, no puedes estar en clase vestida así. Todas tenemos nuestra ropa de ballet. Eh, es que no planeaba estar aquí. En serio. Ven aquí. Exactamente, ¿qué está pasando? Shh. Let it go. Let it go. Wow. Hmm, mucho mejor. Ahora podemos comenzar. Mal, te ves increíble. Gracias. Vamos a comenzar estirándonos. Manos arriba y al lado, por favor. Buena postura. Arréglate. Wow, Mal, muy bien. Lo sabía que es tan flexible. Muy bien, Audrey. Gracias. Tienes que trabajar un poquito en tu postura. Sí, profesora. Mucho mejor. Y ahora van a hacer su propia coreografía. Y vamos a ver cómo les va. Guau, Mal. Eso fue increíble. No sabía que sabías bailar así. Si ella cree que va a ser mejor que yo, está muy mal. Yo le voy a enseñar cómo se baila aquí en Auradon. André, ¿estás bien? Me doy la pierna. No te preocupes. Te llevaremos a la oficina de la enfermera. No te preocupes, Audrey. Te llevaremos al doctor. Sí. Felizmente no te rompiste nada. Solo tienes una factura. Ahora tienes que reposar y no puedes bailar ni pisar por una semana y media. Mínimo. Pero, doctora, tenemos un show de ballet en tres días. ¿Qué voy a hacer? No vas a poder participar. Discúlpame, Audrey. Eso no puede ser. No te preocupes, Audrey. Es más importante que estés bien que un show. Eso no es verdad. ¿Tú qué sabes? Igual, gracias por quedarte en el hospital conmigo. Te ayudo. Vamos. No puedo creer que no voy a poder estar en el show. Todo es la culpa de Mal. Algo debe haber de aquí. Lo fracturado dolerá, pero ahora mismo sanará. Eso fue fácil. Increíble. Ya no me duele el tobillo. ¿Qué? Es un milagro. Bienvenidos a todos al show de ballet de Auradon. Espero que lo disfruten. Fue muy bondadoso lo que hiciste por Audrey. ¿Y exactamente qué hice? Vamos a decir que yo sé que Audrey no se mejoró por un milagro. Sabes que no puedes usar tus poderes para curar a las personas. Lo sé. Pero estoy muy orgulloso de ti. Tienes un gran corazón. Y ayudaste a Audrey, sabiendo que ella no siempre es muy buena contigo. Ok, Ben. No te pongas tan cursi. Tienes un gran corazón. Y por eso te quiero.